Música 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 No, 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 no Ay, me pillo como traspaso Sí Ay, me sacas Bájalo, eso es lo que nos va a hacer perder ¿Qué es eso? Creo que siento que ya viene por ahí Míralo, míralo, míralo No nos dieron nada No, no nos dieron nada No, 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 no Píntate Me parece No, no, no me ponen la pared No, no, se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado ¿Qué es eso? Ve a Wii, eso lo hagan a un cambio ¿Qué es eso? ¿Por qué le llegan las palabras? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! No, ya esa mamá no ha muerto Lo enemigo se salió ¡¿Qué es eso?! ¡¿Iste ha tocado?! No realmente me gusta el contágeno Liras que salgas eso Tiene pauta Tiene pauta Tiene pauta Tiene pauta Tiene pauta Ay, polvo Tiene pauta . Este es otro malo, vean malo. . . . . esto lo reparte yo lo reparte que me canse ya me vi sale que tiro las ganadas muy lejos esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi se ha tocado se ha tocado si esta ahi agar uak uak aah aah o **** aah cò o o ¡Suscríbete al canal!